Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Saludos a todas las putas y los putos malagradecidos de mierda sin memoria que me están viendo Aquí está el pinche dueño de tus bajas pasiones Vengan a darle una pinche probada a la extensión de mi personalidad Durante mucho pinche tiempo he escuchado Ay no mames, el escorpión es mi pinche grosero No mames, no me vengas a chupar el pinche testículo Yo soy tu reflejo, tú me creaste Ahora resulta que no existía la mierda antes de mí, ¿no? ¿Qué no te pinche das cuenta que yo vengo a leccionarlos? Todo porque por culpa de unos pinches pendejos que seguramente me están viendo O que seguramente tú conoces Los pinches chamaquitos nalgazmeadas hablan así Ya te rompo los chicos ¿A quién? ¿A quién? Chinga tu culo Ah güey, este es el pinche Brian de Reynosa que ya habla como todo un pinche lord Pero no tiene la culpa güey ¿Qué le atingan sus pinches papás majaderos o los pinches vaguitos de mierda que andan con él? ¿Qué estás pasando de verga? Chinga tu chingata Ponte la verga ¿Vaísima la verga? Tú saca tu pinche culo y yo te rompo las chiches Sácate tu chingata ¿A poco te está mentiendo la perra? Puto Es que ni pedo culeros Cuando estás en la pinche jungla hay que aprender a defenderse Sí güey, ponate al pedo con los pinches nacos que te están rodeando Es que eso no tiene nada de pinche gracioso Al contrario, es bien pinche preocupante Bueno, solo así me cagué de risa con los siguientes ¿Qué estás haciendo Brian? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Que te valga verga, dile Que te valga verga, ti No 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 Por pinche puto, amarra navajas ¿Qué estás haciendo Brian? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Que te valga verga, dile Que te valga verga, ti Te creí en verga ¿A quién, a mí o a él? A él Del parecer esto de andar grabando a sus pinches vecinitos A sus pinches primitas O a sus pinches hermanitos O a sus pinches hijitas Les hace mucha pinche gracia Con ustedes una chamaquita que en su video es titulada como la niuquita Ha de ser la pinche niurquita pero lo escriben mal Hola, buenas tardes, señorita ¿Cómo estás, pendeja? A huevos, solamente los borrachos y los niños dicen la verdad Y esta ya saludó a la culera que la está grabando por su nombre ¿Cómo estás, pendeja? Y a continuación un pinche consejo para todos mis pinches amigos de la farándula Sí, güey, para que aprendan a contestar cuando uno de esos pinches reporteros joditos O una de esas pinches reporteras gorditas Los está chingando y metiéndolo en lo que no se pinche importa O preguntándoles cosas que les debería de valer verga Eh, quería hablar sobre uno de sus novios, el bizquito Yo no tengo novios, estúpida Ah, huevo, huevo, así se contesta, chingada, madre puta, verga, cola Y si no ha sido suficiente con ese pinche insulto A la chingada, güey, que valga verga todo, en un cerrón se ve todo Sí, el bizquito me dijo Mejor te callas porque me quieres ver la cara de estúpida Pues ya la tienes, no hay necesidad Pues chinga tu pinche pito, pendeja Pues chinga tu pinche pito, pendeja Atentamente la niuquita Ah, huevo, huevo, con letras de oro Y hablando pinche en serio, la estúpida hasta que la está grabando Seguramente sin el pinche permiso de sus papás Le anda pinche exhibiéndole a muy culera A ver, ¿por qué no enseñas tu pinche jeta, culera? Y no quiero que me grites porque es una estúpida chinga tu verga Pero eso sales así toda greñuda, pendeja La greñuda eres Pero no hay pedo porque la pinche niuquita se la pone en su lugar Es que me cae de madre que qué falta de poca madre A los pinches adultos se les hace bien pinche gracioso que digan los niños groserías Que chistosito Piensen pendejos Que ustedes sean unos pinches mal hablados no quiere decir que le van a chingar su pinche educación a los niños Los mucosos qué puta culpa tienen Hay unas que con trabajo saben hablar Pero qué tal las pinches mentadas de madre Esas sí, les salen declaraditas, declaraditas Dame ¿Por qué te pintas? Sí ¿Estás chiquita tú? Tú, tú chiquita No, tú estás chiquita Pu, puta madre ¿Por qué? Tú, tú, puta madre No, no digas así No digas así Pues de quién vergas crees que lo había estado escuchando, pendeja Bueno, espero que ya se dejen de mamadas, güey Porque si no sus pinches hijas o sus pinches hijos Van a terminar en la pinche cárcel O ya de perdida En el pinche tutu vacío en Navidad Ya llegan a la verga, llegan a la verga, la verga, la verga, la verga, la verga Ay, chingada madre Pero no se vayan sin escuchar mi consejo Si el veneno de la araña mato a la lagartija ¿Qué veneno tendrá tu pinche culo? Que me acalambra en la pija Agüe, 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 agüe Pelucho en el estuche, eh Síganme en el Twitter en arroba escorpiongodel Suscríbanse, putos Cada vez somos más Mi pinche legión De la escorpión dorada Ahí estaba Y se la dejas ir, güey La pinche bala humana A continuación Toma la pu...